Un repunte del 20% registran las ventas de pescados y mariscos durante la primera semana de cuaresma en los mercados de San Francisco y Melchoro Campo, lo cual brinda esperanza a los vendedores de que en los próximos días se dé una mejor venta en sus locales. En un sondeo realizado a comerciantes de pescaderías, coincidieron en que esta primera semana de cuaresma aumentaron las ventas en comparación a días anteriores. Asimismo mencionaron que los precios de los productos que ellos adquieren por mayoreo han aumentado y debido a esto se ven forzados a incrementar las tarifas de sus mercancías. Josué Bravo, comerciante del mercado de San Francisco, mencionó que los productos que han registrado más ventas han sido la mojarra, el bagre y el filete, ya que los mariscos como el camarón o pulpo poseen precios más elevados. Con información de Juan Barreto Chávez, para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.